Aquí, la magia de una cultura ancestral se respira, se vive, se baila, se goza, al son y rugir de los tambores. Un lugar único en el mundo, con paisajes paradisíacos, donde vivirás una verdadera aventura. Un lugar en el mundo, donde la alegría y amabilidad de su gente te cautivará para siempre. La Ceiba, en el mes de su 145 aniversario, Teleceiba Internacional, les saluda.